Ahora sí, doctora Noriega, nos está escuchando bien, ¿verdad? Sí, sí, la escucho bien. Bueno, bueno, a ver doctora, ¿cuál es el análisis que usted hace después de haber presenciado en la mañana de hoy esta sesión de la justicia, este juicio breve, donde resultó condenada por tres años de prisión su defendida, la señora Arroyo? Sí, sí, bueno, en este caso fue lo que pude observar que era lo mejor a lo que podíamos haber llegado, ya que es una causa muy compleja, existe mucha prueba, en este caso hay muchas actas también firmadas por cuño y letra de mi defendida, del cual sin perjuicio de ello ella simplemente cumplía con las órdenes, pero puede ser una situación que le pueda complicar a ella en su situación procesal. Ante ello, y yo haberme entrevistado el sábado pasado junto a ella, ella vive con los padres de ella, que son personas mayores de 80 años, que dependen exclusivamente de ella, como así también su hija de Ceyan, que también depende exclusivamente de ella, y ante la situación de que en el caso de que no pudiéramos aceptar el juicio abreviado, pudiera correr la misma suerte que la directora, esto significa ser trasladada al servicio penitenciario, y estas personas puedan quedar a la deriva hasta que se pueda acreditar o solicitar un arresto domiciliario. Por eso que vimos la posibilidad de que lo mejor para mi cliente, junto a hablándolo con la señora Arroya, sería esta propuesta, ya que en un principio la propuesta por fiscalía a cargo del Ministerio Público Fiscal, del doctor Iván Graffi, que era tres años y cumplimiento efectivo, el cual por medio de negociaciones pudimos llegar a una resolución alternativa de conflicto, que está establecido en nuestro código procesal penal de la provincia de San Juan, el cual, bueno, fue tres años de cumplimiento condicional, así que inmediatamente mi cliente recuperó la libertad. Se fue directamente a la causa. Doctora, su clienta apuntaba justamente a que cumplía órdenes, la responsabilidad absolutamente de todo caía en manos de la directora, ¿es así? Sí, en este caso ella apuntó no solamente a la directora, sino también a la supervisora, ya que en un momento los había intimado a que tuvieran en tiempo y forma el libro de asistencia, el libro de promedio, le daba un plazo de tres meses, si mal no recuerdo que me habían manifestado. Así que, bueno, vamos a, ella lo que plantea es que realmente lo que cumplía fueron órdenes, pero ante mi experiencia en la parte penal y al visualizar que es una causa bastante compleja, porque había bastantes abogados, teníamos por parte del querellante, la parte de Fiscalía de Estado, también tenemos dos abogados que también imputaron en contra de mi defendida y de la directora, también en el Ministerio Público Fiscal, lo que yo pude hacer la lectura, y en representación del interés de mi defendida, la señora Arroyo, lo más favorable para ella era que recupere inmediatamente la libertad. ¿Y qué es lo que se tuvo en cuenta como para no darle la absolución, por ejemplo, a su defendida? Porque en definitiva estaba claro, ella cumplía órdenes y la responsabilidad la tenía la directora. ¿Qué responsabilidad en este caso le correspondió a su defendida? En este caso que de los libros matriz nos pudo observar el doctor Iván Grassi, nos mostró de que habían sido completados por puño y letra de mi defendida. Es decir que, inclusive se le imputaban en la causa cinco personas de las cuales... A ver, se dificulta el escucharla. No habían escuchado, no habían rendido... Bien, bueno, parece... ¿Alguien escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahora no se les había acordado el título a cinco personas. Bueno, se dificulta, lamentablemente, el escuchar. Y se le multiplicaba, se le sumaba por cinco, porque eran cinco las personas provisoriamente a las cuales se les imputaba haber otorgado el título. Doctora, ¿y el proceso continúa en la investigación para con la directora, verdad? Sí, si es así, continúa, ya que ella, en un principio, alegaba su inocencia. Ella está en todo su derecho a no llegar a una resolución alternativa de conflicto junto a la recomendación del colega, del profesional. En este caso continúa la investigación. Tengo entendido que hoy puede trasladar al servicio penitenciario provisoriamente por un mes hasta que continúe. Como dije, es una causa muy compleja. Estamos hablando de muchas pruebas. Estamos hablando de expedientes o libros o actas del 2015 hasta la fecha, en los cuales se le imputan alguna alteración. Es decir, que es muy compleja a la vista procesalmente, ¿no? En virtud de lo que dijo su defendida, con relación a la responsabilidad de la supervisora, ¿le correspondería alguna medida penal para la supervisora? Bueno, en este caso, la investigación, sí. También supongo que el doctor Graz manifestó que hay mucho material todavía para analizar, peritar, y si hay responsables, más responsables, no en esta causa, supongo que el Ministerio Público Fiscal, tal como lo viene haciendo, en forma excelente, profesional, responsable, no dudaría en imputar, ni más estando a cargo del doctor Graz, y que merece todo mi respeto conforme a la trayectoria que tiene. Claro, claro. Bien. Bueno, tema, obviamente, quizás, que para nosotros puede ser una condena de tres años, grave, pero bueno, por lo menos recupera la libertad para la preceptora. Sí, sí, por lo menos tiene la libertad como para estar al lado de su familia, de su hija, de sus padres, fundamentalmente eso, doctora, ¿no? Estar acompañando a sus padres que son mayores de 80 años. Sí, en el momento que yo me entrevisté el día sábado, la madre, bueno, me sirvió un café, me dijo, por favor, se la encargo a mi hija que regrese porque no tenemos más familiares, solamente la tenemos a ella, y le suplico, o sea, que me lo pide una señora de edad, me mostraba todos los estudios, enfermedades, muchas complicaciones, yo le dije, bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. Lo hablamos hoy con la señora Arroyo, y bueno, llegamos a la conclusión de que es lo mejor para ella como para sus familias se quita seis años. Y ella, quiero remarcar que hace aproximadamente tres años ha tenido una pérdida de una bebé, así que también se encuentra más psicológicamente. Claro, claro, sin duda. Toda una situación bastante problemática. ¿Y cómo se consigue esta pena grave, teniendo en cuenta que ella pierde el trabajo y además inhabilitación para ejercer cargos públicos durante siete años? En este caso le tienen que notificar por parte del Ministerio de Educación la cesantía o exoneración en su cargo. Sin percusión de ello, bueno, nosotros vamos a tratar de dividir lo de las aguas, en el caso que se las notifique, bueno, vamos a estar realizando las apelaciones administrativamente, o sea, la parte penal no implica que vaya de la mano con la parte administrativa. Bien, 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 perfecto. La parte administrativa que agota recursos, luego una vez agotado se va a la instancia judicial. Bien, 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 bien. Muy bien, doctora, le agradecemos el diálogo con nosotros, ha sido realmente muy claro y vamos a estar en contacto permanente porque este caso seguramente va a seguir dando mucho que hablar en los medios de comunicación. Muchas gracias, doctora. Le agradecido soy yo, le deseo que tengan muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muy bien.